Buenas noches, permítanme presentarme en primera instancia. Soy el Capitán Yair Parra, nuevo comandante del GAULA de la Policía en el Departamento de Casanares. Inicialmente quiero manifestarles la parte estadística en el departamento referente a los delitos del secuestro y la extorsión. En el secuestro tenemos una reducción del 100%. No se han presentado, gracias a Dios, casos de secuestro en esta vigencia a fecha corte el día de hoy. En los casos de extorsión tenemos una disminución del 50% en el departamento. Solo tenemos un caso registrado y es el caso que les vengo a comentar. Gracias a la oportuna denuncia de una víctima de extorsión en el municipio de Villanueva, el Grupo GAULA reacciona de manera inmediata y mediante unas labores de investigación eficaz de tres días, logra la captura en flagrancia de un ciudadano de nacionalidad venezolana. Este sujeto venía realizando exigencias económicas por el valor de 20 millones de pesos a una comerciante microempresaria que genera su labor diaria en pro de ayudar a la comunidad del municipio, específicamente con vender alimentos en un restaurante. Este sujeto generaba intimidaciones fuertes mediante mensajes de WhatsApp manifestando que la iba a ultimar, que iba a colocar algún tipo de artefacto explosivo improvisado frente a su establecimiento o en su defecto iba a generar alguna afectación a alguno de sus empleados. De inmediato se genera la captura, la recuperación de este dinero, el cual con la Fiscalía General de la Nación se le devuelve, se le hace entrega de ese dinero y posterior a ello, en el celular que él tenía en el momento, logramos recaudar elementos materiales probatorios que lo incriminan de manera directa en el hecho. Es decir, los mensajes que le estaban enviando en tiempo real a esta persona, a esta víctima, las fotos que se venían generando para intimidar y sobre todo un proceso investigativo que se apertura y continúa ya que estaba siendo liderado por otra persona en la ciudad de Medellín que lo estaba construyendo para que hiciera este delito. Como ustedes pueden ver en el video, la flagrancia se logra en el municipio, en zona urbana del municipio de Villanueva, ellos intentan, el sujeto intenta emprender la huida y gracias a la efectiva reacción y a la organización operacional que se hizo por parte del grupo, en apoyo con la vigilancia y la estación de Villanueva, se logra este resultado, el cual trae una tranquilidad importante para el municipio de Villanueva, ya que este sujeto en el celular portaba más de cinco víctimas también generándole estas extorsiones. Entonces quería en primera instancia darles a conocer la estadística que vamos con un promedio grande a favor de la ciudadanía, a favor del gobierno departamental y asimismo invitar a la comunidad a que recuerden la línea 165 del GAULA de la Policía con el fin de que puedan aportarnos aquellos números que les marquen de pronto que sean extorsiones carcelarias, extorsiones de manera clásica, es decir, que llega el sujeto de manera física, de manera personal a su establecimiento, por favor comuníquenos de inmediato que la confianza, la lealtad y sobre todo la respuesta oportuna está en la Policía Nacional para ustedes. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado del cargo de la operación? Intramural, ya hubo medida intramural, por eso se genera con aprobación de la Fiscalía General para que la comunidad vea y sepa los resultados. Hasta que no se tenga el acervo probatorio y también en medida de aseguramiento no se podría hacer lo que estamos haciendo. Entonces, como ya está, como ya se tiene toda la parte judicial y jurídica, aquí lo estamos generando. Sobre estas capturas, ¿se ha sido determinado si son con nacionales, con carteros, con bandas, con la policía judicial? Bueno, es importante esa pregunta. Aquí en el departamento se están autodenominando ser ejemplo algún grupo reconocido del país o de países vecinos. No son directamente integrantes de estos grupos, pero como hay un contexto nacional, hay una situación de terror a nivel nacional y transnacional, se autodenominan con el fin de generar esa intimidación y poder recaudar ese dinero. A la pregunta puntual, no son miembros de ninguno de estos grupos transnacionales, son grupos de delincuencia común que se autodenominan. ¿Vale? Es correcto. Bueno, muchas gracias. Igualmente, para los medios, presentarme aquí públicamente ante el señor gobernador y demás, recibiendo el tema del Grupo Gaula en Casanare, cualquier situación, las puertas abiertas del grupo. Gracias.